Bueno, ahora sí. Muchas gracias a todos por venir. Este día 16 de diciembre, último día en el que la exposición IRI Digital A, la Ciudad Digital, puede visitarse. Después de dos meses en el que ha estado visitable la exposición y a lo largo de los cuales hemos tenido dos charlas más, aparte de esta, en la que hemos vertebrado cada una de las obras teniendo a expertos o especialistas o artistas que nos han hablado del tema o de la mirada que nos ofrecen cada una de las mismas. Por hacer una pequeña introducción a la exposición, antes de presentar a nuestro invitado, esta es una exposición que nos ofrece tres miradas sobre el universo de lo digital, de los datos, y cómo se articulan y se modelan tres miradas diferentes pero concretas, desde la mirada del artista, más poética, más metafórica, la mirada del especialista, que podía ser Polinier de Nerea de Calvillo, y la mirada del ciudadano técnico, que podía ser La Maceta. Cada una de las tres obras nos señala preguntas, interrogantes, modos de pensar, que hoy, a día de hoy, son, yo creo que uno de los temas que la sociedad hoy tiene que enfrentarse, o sea, cómo consumir o cómo producir estos datos. Para ayudarnos a comprender esa sociedad digital y de los datos de hoy, tenemos aquí a José Luis de Vicente, él es periodista especializado en tecnología, escribe habitualmente en periódicos de tirada nacional, agente cultural y comisario independiente. Ha colaborado con instituciones de ámbito nacional e internacional, como por ejemplo Mediala Prado, del que ya hablamos largo y tendido en la sesión anterior, laboral Centro de Arte en Gijón, Centro de Arte Santa Mónica y CCB, entre otros. En el CCB, hasta mediados de noviembre, tenía una exposición del que había sido comisario, Big Bandata, que viene muy bien al hilo de esta charla y exposición. Además, en el ámbito internacional, está en el equipo curatorial de Future Everything, que es un festival que se celebra en Manchester y también colabora con Marx Electrónica y Transmedial. Bueno, cuando nos proponía José Luis hablar del viaje de las Smart Cities a las Smart Citizens, es algo que ya hemos tratado de alguna u otra manera en las otras dos charlas anteriores. Están dos modelos de modelo vertical contra modelo horizontal, distribuido contra centralizado, que ahora mismo no solo están en el campo, digamos, de la producción o el consumo de datos, sino están en muchas más capas de la vida cotidiana, tanto en lo social, en lo político, etcétera, etcétera. Digamos que yo creo que es una posición de dos modelos, bueno, esa posición de esos dos modelos es lo que está sucediendo hoy día y yo creo que no hay mejor Cicerón para este apasionante viaje de unas ciudades totalmente automatizadas, sensorizadas, controladas por instituciones públicas y privadas que se adueñan de todos los datos que producimos, contra los ciudadanos que producen sus propios datos y juegan esta oposición contra el modelo anterior. Los Smart Citizens que en esta exposición podría ser uno de los ejemplos la maceta. Y sin más dilación voy a dar paso a él. Muchas gracias, Daniel. Muchas gracias a todos por haber venido y especialmente al centro y a Iñaki por la invitación para venir aquí, donde me encanta poder venir siempre. Hace unos cuantos meses que me pidieron esta presentación y en aquel momento le puse el título y probablemente siempre me lo han pedido la semana pasada el título, habréis sido algo distinto. En todas las cosas porque en estos meses también han pasado bastantes cosas interesantes y no esperéis una gran teoría unificadora, sino un conjunto de historias, de conflictos y de lo que llamamos a veces señales débiles de cómo se está configurando la relación entre nuevos actores que están transformando nuestra relación con la ciudad y nuevas clases de conflictos que se están abriendo en la ciudad. Si me quedo un poco con la parte del título que se refería, el viaje, porque casi siempre cuando hablamos en tecnología solemos hablar en presente y ahora ya empezamos a empezar a tener, al menos en este tema, en lo que se refiere a este tema, la relación entre ciudadanos, argentes urbanos y la configuración de nuevas formas de ciudades de la tecnología, una historia reciente. Y quería pasar por alguna de mis historias recientes en este territorio porque creo que compartir con vosotros ciertas reflexiones sobre cómo veíamos las cosas en su momento y cómo las hemos visto después nos permiten entender también hacia dónde nos dirigimos de alguna manera. El crítico de diseño John Zácar acuñó este término macroscopios con el que quería referirse a dispositivos que nos permiten agregar muchísimas acciones individuales y a través de agregar todas esas acciones individuales entender cómo operan fenómenos colectivos. A una escala mayor que la del individuo. Son de alguna manera herramientas, tecnologías y casi epistemologías que nos sirven para leer niveles de los fenómenos que nos rodean que no podríamos ver a simple vista. Y en los últimos años no hemos dejado de producir nuevas clases de macroscopios, nuevas clases de tecnologías. A finales del 2006, en realidad a finales del 2007 empezamos a tener artefactos y estos artefactos serán, como digo, el resultado de poder empezar a vertir una nueva mirada, de poder aplicar una nueva clase de microscopio sobre el tejido urbano. Este quizás es uno de los más famosos y uno de los primeros en el que miramos a quizás la tecnología que más ha transformado a las ciudades desde el coche, que son no tecnologías muy aparatosas, no tecnologías altamente sofisticadas, sino en cierto sentido tecnologías cercanas e íntimas, como el teléfono móvil, que ha definido por completo nuestra relación con el lenguaje urbano, que es lo que estáis mirando aquí. Estamos viendo una foto de Roma un día cualquiera de 2006, que de hecho no era un día cualquiera, era el día de la final del Mundial de Fútbol de 2006. Y lo que estamos viendo es cómo la ciudad se comportaba a medida que el partido transcurría y cómo podíamos mirar a lo que estaba pasando en la masa humana de la ciudad en función de cómo los acontecimientos que tenían lugar en el terreno del juego transformaban esa reacción. Y de hecho se pueden ver cosas, se pueden ver en el momento el famoso cabezazo de Zidane que le cuesta la expulsión y el penalti, se ve el momento en el que finalmente Italia gana el Mundial, y la gente sale a la calle, de repente empezamos a tener una nueva materia y un nuevo casi tejido desde el que empezaron a mirar la ciudad, que es los datos que generan infraestructuras y tecnologías que usamos todos los días. El 2007 fue también el año de la introducción de la tecnología urbana, menos impactante que el teléfono móvil, pero que a mí me parecía una tecnología tremendamente interesante con muchas potencialidades. Y a día de hoy soy siendo un gran fan de esa tecnología. Barcelona fue la primera ciudad en España y la segunda en Europa con contar con una red de bicicletas públicas. ¿En San Sebastián hay una red de bicicletas públicas? La red de bicicletas públicas es una tecnología muy humilde, por un lado, porque lo que hace es sencillamente ponerte a tu disposición un nuevo sistema de gestión de un aparato tan humilde y tan cotidiano como una bicicleta. Pero una red de bicicletas públicas no es solamente un sistema que te da bicicletas cuando las necesitas, que ya es interesante. No es solamente también un gran experimento colectivo de reemplazar productos por un servicio, que yo creo que es muy interesante. Y también es un gran experimento colectivo donde miles de ciudadanos se ponen de acuerdo para convertir un objeto cotidianamente que se van pasando de mano a mano y pasa de unos a otros, que yo creo que también es bastante interesante por sí. Pero pasa algo más cuando instauramos una red de bicicletas en una ciudad, en un tejido urbano. Si tú tomabas todos los días tu bicicleta para ir al trabajo o para ir a la universidad, salías de tu casa con ella, pedaleabas y llegabas al trabajo, estabas realizando un desplazamiento del que eras consciente tú y nadie más. Pero en una red de bicicletas públicas la red te da algo a ti, que es una bicicleta, pero tú le das algo a la red también. Le das concretamente un data point, un punto de entrada en una base de datos, que le permite saber que a la hora tal el usuario con tarjeta número tal tomó de la estación número tal, que está en tal punto, la bicicleta con número tal y que X minutos después la devolvió a no sé cuántos cientos de metros o miles de metros de allí y por lo tanto cerró esa entrada en la base de datos creando un registro de un archivo. Y ese registro multiplicado por mil empieza a mostrar de repente una imagen de actividad y esa imagen de actividad es de qué manera una infraestructura ciudadana, una infraestructura que usan muchos ciudadanos, una infraestructura pública, crea también un mapa de actividad de manera automática, casi como si fuera una externalidad, es decir, una forma de polución, aquí es una cierta polución informacional, que acaba produciendo una manera de leer la ciudad, una nueva lente de la que antes no teníamos. Y esto es interesante por diversas razones y genera distintas clases de oportunidades y también genera conflictos. Básicamente es la introducción de un nuevo tipo de actor urbano. En aquel momento, en el 2007, estábamos muy interesados por qué podíamos hacer, por ejemplo, con los datos que se generaban a partir de esta actividad cotidiana. Y un investigador suizo que está haciendo su tesis doctoral en la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona nos mostró esta imagen, que no es más que un domingo cualquiera en Barcelona, un domingo de verano en que la gente coge las bicis por la mañana y empieza a bajar hacia la playa y empieza a pasar lo lógico, que es que las estaciones cerca de la playa empiezan a llenarse de bicis y es muy difícil encontrar sitio para aparcar a medida que las estaciones de la parte alta de la ciudad se vacían. Y de repente lo que tenemos es cómo una infraestructura genera y produce, por un lado esta imagen de actividad, pero por otro lado muestra la hibridación entre una tecnología con muchos siglos y una tecnología nueva para generar una infraestructura híbrida. Porque la realidad es que la estructura de datos que permite gestionar las redes de bicicletas públicas no solamente es el resultado de su actividad, sino es la cosa que la hace posible. No podríamos tener una red de bicicletas públicas si no tuviéramos un sistema de gestión que generara datos y que reflejara los datos que se generan a partir de ese movimiento. Como he dicho antes, Daniel, yo durante muchos años he estado vinculado a este espacio Mediala Prado en Madrid. Mediala Prado es uno de los quizás primeros laboratorios ciudadanos en el territorio español, en el Estado, en el que siendo una institución cultural quería ser también una institución de investigación donde los ciudadanos pudieran acercarse y dirigirse a hacer preguntas. Y desde estas preguntas, trabajar juntos, combinando a expertos con no expertos, aplicando tecnologías para intentar realizar prototipos que fueran posibles formas de intentar descubrir cosas, muchas veces sobre el territorio de la ciudad y sobre el tema de la ciudad. Y muy importante también, reuniendo a equipos fuertemente transdisciplinares. En Mediala Prado, un equipo de trabajo transformado por un antropólogo, un diseñador gráfico, un artista, un estadístico y un hacker. Que se reúnen en torno a una pregunta concreta, por ejemplo. Y intentan construir un prototipo que sirva para explorar esa pregunta. En el 2007, el mismo año del proyecto que habéis visto, empezamos el programa Visualizar allí. El programa Visualizar, por un lado, quería ser un territorio de trabajo sobre un lenguaje nuevo, la visualización de datos, pero en realidad al final acabó de ser un gran espacio de reflexión y de pensamiento acerca de la cultura de los datos, de toda una forma de indagación de la realidad que surgía sobre el hecho de que estábamos sentados sobre cantidades cada vez mayores de información, que nos dicen cosas sobre el estado del mundo, a las que tenemos disponibilidad y que podemos intentar analizar, intentar entender, intentar representar. Un par de años después, en el 2009, realizamos un proyecto que de hecho fue el inicio de una semilla que ha acabado en una línea de trabajo que está en esta exposición también. Un proyecto de la arquitecta Nerea Calvillo, que con un equipo de mucha gente se fija en otra tecnología urbana, que es una tecnología que tradicionalmente ha sido invisible, pero que es absolutamente esencial para hacer posible la vida en las ciudades. Se fija en las estaciones de medición de la polución que legalmente las administraciones tienen que instalar para monitorizar el estado de una serie de sustancias, seis concretamente, y de su presencia en el aire. Y estas son las tecnologías de medición de la polución, son una tecnología especialmente interesante, como digo, por varias razones. Una, porque miden algo de lo que no somos conscientes y que en buena medida, normalmente, en la mayor parte del tiempo no nos tenemos que parar a pensar en ello, pero que determina nuestra calidad de vida de forma muy clara y fundamental. está midiendo algo que es invisible, que a no ser que, pues, como en Pekín, se haya degenerado en unas condiciones totalmente insoportables, lo normal es que no seamos demasiado conscientes del impacto que tiene nuestra salud ese sistema en ese momento y la monitorización de ese sistema. Y además, es un ejemplo muy claro de cómo las infraestructuras de información han sido durante mucho tiempo muy deliberadamente invisibles. Es decir, hay una razón muy concreta por la que las calles están llenas de cajas grises que no sabemos qué son y de por qué esas cajas son grises. Son grises porque el objetivo es que no pensemos demasiado en ellas ni sepamos qué es lo que son y que no nos paremos ni nos tropecemos con una de ellas. Y en muchos casos están llenas de sistemas de información, sistemas que forman parte del proceso de, como digo, gestión de la ciudad. En este proyecto que hicimos fue dirigirnos al Ayuntamiento de Madrid, al área de Medio Ambiente y decirle, ¿nos podías dar todos los datos del último año de las 28 estaciones de medición que hay en Madrid? Esto eran otros tiempos y digamos que no era tan fácil defender la idea de que los ciudadanos tenían derecho a acceder a los datos que generan las administraciones públicas y que estos datos son de todos nosotros porque los hemos pagado con nuestros impuestos y que hay usos legítimos interesantes por los que los ciudadanos queremos poder tener acceso a esos datos. Era un momento en que digamos que todavía el discurso de la transparencia y el impacto de movimientos con el movimiento Open Data no había generado un gran impacto en la cultura institucional española. Sin embargo, a pesar de ello conseguimos, después de una cierta negociación, que nos dieran un CD que venía a ser algo así como el diario de la calidad del aire en una gran ciudad como Madrid. Es decir, la información venía con una resolución de cada hora, es decir, una medición a la hora de cada una de las 28 estaciones, de las seis sustancias que mide cada estación, desde particular en suspensión a CO2 a ozono y a lo largo de un año completo. Esa información se recoge con más calidad, se recoge con cada cinco minutos, pero en aquel momento no se guardaba entera, solamente se guardaba con esa resolución. Y empezamos a mirar qué podíamos ver en ella. Y con eso realizamos un prototipo de una aplicación que todavía está online y se puede mirar que mira toda esa información y que básicamente te permite explorar la ciudad, escudriñarla e intentar proyectar distintas mallas que representan cada una de las sustancias. Y había cosas que veíamos que eran cosas absolutamente, por un lado, obvias y por otro lado que te generaban el entusiasmo de poder ver algo que era lógico que estuviera ahí y lo estaba. Por ejemplo, si jugaba el Madrid un domingo por la tarde, pues en la castellana subían espectacularmente los niveles de CO2 porque se incrementaba el tráfico y se concentraba todo con destino a un punto. O evidentemente la caída del aire el lunes por la mañana es totalmente distinta a la de un sábado por la tarde en función del momento. O cambia si llueve y no llueve, etc. Y la idea es por qué hacer algo así. Por un lado algo así es una imagen, es una forma, ya digo, epistemológica de entender y de representar hoy niveles de la realidad que tiene una incidencia sobre nosotros y que no vemos. Pero también quieres pensar que puedes cerrar el círculo convirtiéndolo en una herramienta de toma de decisiones, que es así como el gran relato, uno de los grandes relatos de la función de la visualización. Si yo puedo mirar a todos estos datos, puedo entender quizás más cosas sobre el territorio en el que habito y puedo aplicarlas a mi caso concreto. Por ejemplo, si yo soy alérgico, a lo mejor esta información me puede permitir decir que no es recomendable que viva un barrio frente a otro donde la calidad del aire me pueda afectar. El caso es que no mucho tiempo después de que realizáramos este proyecto y no por causa, no quiero decir que una cosa fuera la que causara la otra, hubo una polémica en Madrid que en aquel momento no tenía una calidad del aire buena relacionada con el hecho de que el ayuntamiento estaba cambiando la posición de alguna de las estaciones de medición de aire. Y claro, si tú de repente coges una estación de medición de la polución y la acercas a un parque y la situas en una zona verde, mágicamente la calidad del aire en la ciudad entera mejora. ¿Sabes por qué? Y eso realmente es una manera de entender una cosa de forma muy clara, que es que los datos no están ahí fuera, no son una verdad elevada, platónica, objetiva, científica, a la que te puedes acceder con las tecnologías adecuadas y que te pintan de repente una visión racional y efectiva del estado de las cosas. Los datos son eminentemente y altamente políticos. Los datos son al final la conclusión de un montón de tomas de decisiones y de hecho los datos no se miden. La idea de medir de alguna manera implica que están ahí fuera y que tú desarrollas unas maneras, unas tecnologías que te permiten, pues como con un metro, parametrizarlos, ver cuál exactamente es su tamaño. La realidad es algo más compleja que esto y algo más ambigua, porque al final tú mides con las tecnologías que te puedes permitir, con la calidad que tienen actualmente, con bajo el régimen legislativo que impera, con el presupuesto que tienes y con la voluntad política de los gestores que deciden de qué manera implementar estas tecnologías. No existe la idea de datos en crudo. Los datos de alguna manera no se encuentran, los datos se fabrican. Y la realidad es continua. Y como en cualquier proceso en que digitalizamos algo, estamos dividiéndolo en pequeños elementos y transformándolo de alguna forma en objetos que estamos, al codificarlos en una base de datos, al creando en un dataset y guardándolos en un datacenter, haciendo una simplificación de alguna manera de lo que está pasando. O dicho de otra forma, si César decía que un dibujo de una pipa no es una pipa, pues un dataset que mide la calidad del aire en una ciudad no es la calidad del aire de esa ciudad. Es una determinada configuración, por toda una serie de factores, de cómo medimos, cómo intervenimos y cómo interpretamos en ese territorio concreto. Este año, en 2014, por el salto, como decía antes Daniel, he comisado una exposición Big Band Data en el Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona que básicamente lo que quería hacer, lo que quería mirar, era el impacto que los datos tienen hoy como una materia esencial que le da forma al mundo. Y cómo hay cada vez más y más procesos de toma de decisiones, formas de representación de la realidad y espacios de intervención y de decisión que existen a partir de este hecho fundamental que en los últimos 15 años hemos multiplicado nuestra capacidad de generar información, de transmitirla, de almacenarla y de preservarla en órdenes exponenciales inmensos, que hemos llenado el mundo de cosas que permanentemente miden y que registran el estado del mundo y que con estos estamos buscando nuevas formas de generar valor, nuevas formas de optimizar las tomas de decisiones, pero también estamos creando nuevos sesgos interpretativos, nuevos riesgos, nuevos excluidos, nuevos ganadores, nuevos perdedores de distintas formas. Y este es realmente el tema de la exposición. Que si vais a Madrid, se inaugura en Madrid en marzo, en Fundación Telefónica. Me da mucha rabia, quería ponernos un vídeo. A lo largo del proceso de investigación de la exposición hablamos con más de 30 y tantos expertos de todo el mundo y uno de ellos habla especialmente de la ciudad, que es este, pero hemos tenido un fallo técnico y lo podemos ver. Las buenas noticias es que está online, está en internet, o sea que si os interesa os paso el enlace para que lo podáis ver en Vimeo. Yo te lo paso a ti si quieres. Y como digo, uno de los territorios que están transformándose de manera definitiva a partir de esta materia, de este material que estamos moldeando y que estamos utilizando para construir la realidad, es la ciudad de forma muy determinante. En los últimos cinco años sobre todo hemos erigido un territorio, un término, hemos construido un término de alguna manera, que ampara o digamos que cubre, es como un gran paraguas, que cubre muchas lecturas de nuestra forma de intervenir en la ciudad hoy. Digamos que hay una serie de problemas que son clásicos y que se mencionan. Uno de ellos es un tópico como una casa, pero voy a decir una vez más, que es que en los últimos tres años cruzamos el umbral en el que por primera vez en la historia de la humanidad más personas viven en ciudades que en el medio rural. El siglo XXI es el siglo más urbano de la historia del hombre y cada vez era más urbano. Estoy seguro que en este ciclo se lo han contado antes porque es como una especie de piedra sobre la que se ha construido toda serie de discursos en los últimos años. Sabemos que países como China viven un inmenso éxodo del campo a la ciudad y que planean en los próximos 20 años construir más de 20 ciudades para un millón de habitantes desde cero. Que en definitiva estamos en el centro de distintas crisis. Una de ellas es una clara crisis de modelo energético, otra es una importante crisis ecológica, probablemente el más serio de todos los problemas que tenemos encima de la mesa. Y que nuestras ciudades, las ciudades del siglo XX, son ciudades construidas y pensadas sobre tecnologías del siglo XIX que de alguna manera no aprovechan todos los recursos de los que disponen o de los que beben, que son tremendamente ineficaces para realizar muchas cosas, que generan muchas ineficiencias. Básicamente el discurso viene a plantear que por muchas razones la ciudad del siglo XXI no va a ser como la ciudad del siglo XX. Sus tecnologías tampoco y sus principios de gobernanza tampoco. Por un lado porque tenemos nuevas tecnologías que ofrecen oportunidades para abordar esos retos, pero por otro lado también directamente porque no nos lo podemos permitir. La especie humana no puede... Un planeta infinitamente más urbano tiene una serie de problemas mayores que escalan a otros niveles y que generan toda otra serie de crisis. Por lo tanto, en los últimos cinco años ha habido un gran espacio de incentivo para empezar a repensar la mayoría de los sistemas y de los procesos que gobiernan la ciudad y de las tecnologías que se utilizan para gobernarla y para hacerla acercar a los ciudadanos. Hay una cuestión de oportunidades, pero también hay otra serie de incentivos para ellos. El hecho de que, por ejemplo, la industria tecnológica necesita encontrar nuevas fronteras de intervención y que casi cualquier gran organización que disponía de un gran aparato burocrático ha hecho la transición digital, pero la gestión urbana no la ha hecho de la manera radical o no en el grado en que podría llegar a hacerlo. Y el término de Smart City es hasta un cierto punto nebuloso y resbaladizo. En ese sentido, quiero decir que no es tanto un término técnico o no es tanto un término de una precisión tecnológica, no es un término de ingeniería, sino que es un término de marketing. Porque la misma noción de Smart es tremendamente problemática. Pero tienes una serie de piezas, al menos con las que vas creando. Tienes, como decimos, nuevas clases de servicios urbanos que solamente son posibles por las capacidades de generar nuevas estructuras de información que las gestionan. Como ya hemos dicho, los miles de ejemplos de redes de bicicletas públicas que se han instalado en ciudades de todo el mundo. Mediadas también, una vez más, por esa tecnología que digo que es la mayor revolución en tecnologías urbanas de mucho tiempo, el smartphone. El teléfono que permite generar un nuevo espacio de mediación entre los ciudadanos y el entorno que les envuelve. Tienes también, como decimos, el empuje importante del movimiento Open Data que a un nivel ideológico plantea esto, que los datos que los ciudadanos y que todos los ciudadanos pagamos como contribuyentes deben de ser también nuestros y estar a nuestra disposición. Por dos razones, hay como dos escuelas de pensamiento del movimiento Open Data. Nos creen que es una cuestión de transparencia y de calidad democrática que debemos de tener derecho a tener acceso desde los presupuestos hasta las agendas de nuestros representantes públicos, pero también por una cuestión de capacidad de innovación. El movimiento Open Data viene a pensar que los datos tienen un enorme valor y que muchas veces ese valor se va a explotar cuando lo pones a la disposición de cuanta más gente mejor y que, de hecho, si el sector público ha pagado ya esos datos, en vez de tenerlos encerrados en cajones de manera inaccesible, lo que tiene que hacer es ponerlos a disposición de la ciudadanía como forma de fomentar toda clase de procesos de innovación. La idea de que es una máxima conocida, que el mejor uso que se puede hacer de los datos de una administración nunca se le va a coger a una administración, sino a muchos hackers, microemprendedores, colectivos ciudadanos, que además, en teoría a muy poco coste, pueden utilizar esos datos para hacer la aplicación, por ejemplo, que necesitan ellos mismos para su uso personal y que no necesitan que la administración tenga que generar una herramienta cada vez desde cero para los ciudadanos, sino darle a estos, en muchos casos, las herramientas para que ellos puedan hacerlo. Nueva York es una de las primeras ciudades que ya en 2010 hace el primer concurso de apps urbanas, donde pone a disposición datos de todos sus servicios municipales para que los ciudadanos los utilicen y se les ocurren ideas sobre qué hacerlos y surgen millones de hackathons, es decir, concursos de desarrollo rápido de aplicaciones donde se hacen millones de aplicaciones para mapas de carriles bici, horarios de servicios municipales, datos de cuál es el punto de información municipal más cercano a ti, etc. Y como os decía antes, hoy en día la mayoría de ciudades que tienen una estrategia digital o una estrategia de Smart City, por supuesto lo hacen como ponerse la medalla de la innovación y de estar siempre aprovechando las posibilidades de la tecnología, pero como ya digo, durante los últimos años se ha usado con más intención publicitaria y como estrategia de comunicación, que de manera estricta y en un sentido más claro. Muchísimas ciudades españolas tienen estrategias de Smart City, una de las primeras fue Zaragoza, que de hecho empezó con un proyecto que se llama Milla Digital hace 10 años, antes de que incluso el término Smart City se extendiera, hay ciudades como Santander, por ejemplo, que han invertido de una manera brutal en tecnologías de grandes compañías que son los grandes agentes de este territorio, como Cisco, IBM o Siemens, o ciudades como Barcelona, que ha hecho de la etiqueta Smart City directamente su nueva forma de mediación de sus relaciones con la ciudadanía, de alguna forma ha querido usar esta etiqueta como nuevo lenguaje de servicio de atención al ciudadano, y si miras en la página web de Barcelona Smart City, la clase de proyectos que incluye, incluye cosas absolutamente variopintas entre ellas, y que es difícil identificar como una tecnología, es más bien un conjunto de ideas para, en teoría, reimaginar las ciudades de las posibilidades de tecnologías digitales. Algunas son cosas que sí pueden tener interés a nivel de infraestructura, como los puntos de Wi-Fi abiertos, los servicios de teleasistencia, que permiten a las personas con discapacidades tener una vía de comunicación digital rápida con un servicio de asistencia, otras son el portal Open Data, cuya calidad es bastante discutible, y pienso que es un tema que daría para mucho tiempo, es decir, el poner datos no soluciona de por sí nada, porque digamos que ha habido también mucha más intención publicitaria en muchos casos que en otra cosa, y cosas que es un poco difícil justificar como tecnologías de Smart City, como los caminos escolares, que no vienen a ser más que rayas verdes pintadas en el suelo, y zonas de protección que en teoría definen a esos espacios como especialmente inteligentes, porque los niños los pueden tomar con menos riesgo que ir andando por mitad de la calle. Pero bueno, con esto realmente lo que quería era poner énfasis en hasta qué punto hemos estirado, deformado el sentido de la palabra, del término. Hay una visión, sin embargo, hasta cierto punto canónica, digamos, o estándar de la noción de Smart City, y es la tecnológicamente más desarrollada y más compleja, es la que requiere de una inversión más grande, es la que impone una intervención más vertical, es, dicho de manera bruta, la que mueve millones y millones y millones de euros con la aparición de nuevos agentes en la formación de tejido de las ciudades. Y esta tiene que ver con una serie de negativas y de visiones con una cierta dimensión utópica sobre lo que es la ciudad y el territorio de la ciudad, que tiene que ver con varias nociones. Una es la idea de eficiencia, la idea de que muchísimos procesos de administración de la ciudad se pueden hacer de manera mucho más efectiva y, dígase también, claro, barata. En buena medida el boom de la Smart City pasa, ocurre también después del 2008, cuando de repente hay una crisis de disponibilidad de recursos en el nivel de administración de ciudades y para muchos ayuntamientos el argumento del vais a ahorrar un 20% de luz o vais a ahorrar el 15% de vuestros costes en recogida de basuras es el mejor argumento posible para invertir en tecnologías nuevas y para cambiar la capa de hardware de la ciudad. Y esta idea de eficiencia, básicamente, tiene que ver con esta noción de que si llenas la ciudad de sensores, puedes medir y generar datos sobre el estado de la ciudad en todo momento y a partir de él, como digo, tomar mejores decisiones de tal forma que hay cosas que no haces por fuerza bruta sino que la haces de manera precisa. Es decir, de forma que, por ejemplo, no riegas todas las noches sino riegas solo cuando hace falta y cuando ha llovido los sistemas de riego no se activan. O no enciendes todas las farolas sino que enciendes las farolas cuando hay gente en la calle y si no hay gente en la calle el sistema puede detectar que no hay gente en la calle. Otra noción importante de esta visión de la Smart City de este relato es la idea de que todo esto pasa sin fricción. Es decir, en diseño de la interacción se utiliza el término sin fricción a cuando nos queremos referir al hecho de que el usuario puede interactuar con esa tecnología sin prácticamente ninguna curva de aprendizaje es decir, que se le tenga que enseñar cómo se usa y sin que ni siquiera sea excesivamente consciente de que la tecnología está operando. Él no tiene que entenderlo porque funciona y sencillamente funciona y por lo tanto todo el mundo se puede integrar en ese proceso. Y por último la idea de invisibilidad de que muchas de estas tecnologías no requieren de nuestra atención no requieren ni siquiera de una presencia clara en el territorio urbano no estamos hablando necesariamente de llenar la ciudad de pantallas sino estamos hablando de que todos estos sistemas operen y de alguna manera operen delante nuestra pero en buena medida por encima de nuestra atención o entendimiento es la noción de que la ciudad a través de esta tecnología puede funcionar de manera impecable de manera autónoma con una eficacia absoluta como si fuera un mecanismo preciso y perfecto y impecable donde todo siempre funciona y donde todo siempre sale bien y no hace falta decirlo que es una visión altamente utópica y como suele pasar más compleja y con una serie de problemas y con una serie de zonas vacías y de carencias que el discurso sobre todo el discurso de estas compañías que ejercen una presión enorme sobre las administraciones raramente ponen en primer plano de los Siemens, Cisco, IBM, etc. que regiren las grandes inversiones para incorporar esta capa de hardware a la ciudad y quería hablar un poco de cuáles son los problemas de algunas de estas nociones el primero es esta noción de eficiencia de qué es un sistema eficaz porque el problema de la noción de eficiencia de pensar que se puede implementar un sistema de tal manera en que se utilice menos luz se utilice menos agua se mejore las rutas de reparto de la basura de recogida basura captando información del estado de los contenedores es algo objetivamente deseable y que en principio todos estaríamos de acuerdo el problema es que se formula de una manera que parece despolitizar el ejercicio de esta función es decir estos actos acaban siendo actos de gobernanza y no están nunca vaciados de un sentido político porque la realidad es que en una ciudad los recursos son finitos los recursos de una administración suele serlo y eso obliga a tomarte una serie de decisiones que suelen ser obligar a establecer prioridades y donde hay como siempre ganadores y perdedores es fácil estar a favor de una idea de eficiencia es más difícil entender que un modelo de eficiencia es igualmente satisfactorio para todos los actores en una ciudad porque una cosa que este discurso de la de Mar City raramente reconoce con esta visión y con este relato de armonía es que una ciudad es un espacio de conflicto una ciudad no es un sitio donde todo el mundo vive en perfecta sintonía y tranquilidad sino es un espacio compuesto por agentes que quieren cosas distintas que pelean muchas veces por imponer y por conquistar espacios donde todos estamos a favor por ejemplo en principio de las bicicletas porque sacan coches de la calle y porque es sano pero las bicicletas generan conflictos igual que los coches los generan igual que los ruidos los genera es decir no es posible plantear una intervención en un tejido urbano pasando por encima de esta noción de que distintos actores quieren distintas cosas y de distintas maneras otro concepto que hay que de alguna manera investigar y que mirar más a fondo es esta noción de tecnologías sin fricción es decir tecnologías sobre las que no necesitamos saber cómo operan y que operan sin que nosotros tengamos que hacer un esfuerzo de aprendizaje y de que sean invisibles la noción de que pueden estar ahí sin que las veamos y en diseño de interacción que al final es la disciplina del diseño que gobierna el uso de las tecnologías o que da forma al uso de las tecnologías que empleamos todos los días en los últimos años ha habido una gran cantidad de trabajo en la noción de que nos dirigimos hacia un mundo de interfaces invisibles donde podemos hablarle al teléfono y preguntarle que nos dé la dirección de la farmacia más cercana para que así no tenemos que aprender toda la larga cadena de actos que tenemos que realizar para buscar en el teléfono en un buscador la lista de farmacias y encontrar cuál es y seleccionarla o que podemos salir de un edificio y que las luces se apaguen sin que tengamos que apagarlas y que se enciendan cuando entremos en él que la temperatura se puede regular de manera automática sin que tengamos ninguna intervención es decir quitarnos muchas responsabilidades es decir eliminar muchos actos expresos por nuestra parte porque el sistema ya puede de alguna manera balancearlos y esto es un problema porque cuanto menos ves la tecnología menos la entiendes y cuando menos la entiendes menos capaz eres de comprender si las decisiones que toman son las que son automáticamente más beneficiosas para ti o si alguno de los principios de esas decisiones pueden verse discutidos Timo Arnal un diseñador de interacción en un texto que se llama no al no interfaz lo explica de manera muy potente y muy clara esconder intencionalmente el fenómeno y la materialidad de los interfaces y desdibujar sus bordes y sus límites y las transicciones que hay implícitas en todos los sistemas técnicos trae consigo indefectiblemente una pérdida de la comprensión de cómo operan de cuál es su agencia y de cuál es la agencia de los usuarios es decir de qué podemos hacer y qué podemos no hacer mientras que los sistemas cada vez más y más registran nuestra actividad personal y generan datos a partir de esa actividad personal nuestra la invisibilidad nos hace menos conscientes de que están haciendo precisamente eso y Sasuke Assassin quizás la socióloga más importante del mundo y la gran socióloga de las ciudades lo expresa en una frase que creo que explica perfectamente la idea cuando ves la tecnología invisible la pones en control en vez de en diálogo con sus usuarios y esto es muy importante por un lado porque genera toda una serie de mitologías de que genera una serie de cajas negras que cada vez nos rodean más que son esos espacios en los que nosotros ejecutamos una interacción y nos devuelve una respuesta pero somos absolutamente inconscientes de lo que ha pasado entre un punto y otro de qué serie de agentes mediadores hay en medio y hay agentes mediadores encontramos con ellos todos los días desde el momento en el que hacemos una búsqueda en Google y por lo tanto estamos siendo mediados por PageRank que es el algoritmo que ordena las búsquedas hasta que vemos nuestro timeline de Facebook y a lo mejor pensamos que estamos viendo todos los mensajes de nuestros amigos pero no es verdad estamos viendo algunos mensajes de algunos de nuestros amigos seleccionados por el algoritmo del timeline de Facebook en función de determinados parámetros que no comprendemos exactamente y cuya absoluta agencia es decir capacidad de intervención no conocemos al detalle pero luego hay otra razón también muy importante por el que los sistemas inteligentes generan otra serie de problemas y estos tienen que ver con el hecho de que de alguna manera y paradójicamente sistemas más interactivos es decir sistemas capaces de tomar decisiones por sí mismos nos vuelven a nosotros más pasivos es decir menos responsables a la hora de asumir las consecuencias de nuestras decisiones Dan Hill una de las personas que mejor ha escrito en los últimos años uno de los mejores teóricos en día trabajando sobre tecnología en la ciudad toma un ejemplo que me parece buenísimo que es el ejemplo de los sistemas de luces inteligentes que apagan la luz en la oficina cuando te van que es una cosa tecnológicamente trivial un sensor que termina si alguien delante del sistema y pensamos que esto sale gratis y que incluso es una medida de eficacia energética porque la luz se apaga sin que nosotros tengamos que tomar la decisión de apagarla pero si nosotros no tomamos la decisión de apagar la luz no somos conscientes de las implicaciones que tiene apagar o no apagar la luz y por lo tanto alguna manera estamos delegando nuestra responsabilidad en un sistema y eliminando una responsabilidad en nuestras listas de responsabilidades en sus palabras eliminar el proceso consciente de toma de decisiones nos hace estar menos conscientes del impacto de esas decisiones que en el caso por ejemplo de la luz son evidentes hay una relación entre que nuestros sistemas sean más inteligentes y nosotros nos vamos más pasivos ante las acciones que están siendo representadas por estos sistemas y esto puede parecer un tema menor pero a medida que las decisiones que toman estos sistemas son más relevantes y tienen más impacto cada vez empieza a ser menos menor y menos importante hay un ejemplo que utiliza Eugenio Morosov que muchos conoceréis como el gran crítico de la tecnología hoy de alguna manera en un territorio que es el de las tecnologías de seguridad ciudadana que me parece un caso de estudio muy interesante para pensar esta cuestión de los efectos de la delegación de responsabilidades en tecnologías y viene del territorio de un concepto que se aplica en seguridad ciudadana que se llama situational crime prevention o sea que es algo así como prevención del crimen situacional que viene a decir que muchas veces la mejor manera de evitar transgresiones al sistema es desarrollando tecnologías que hacen las transgresiones mucho más difícil es decir en vez de volver a la gente mucho más responsable o en vez de querer convertirlos en más responsables vuelve la falta mucho más difícil de cometer y un ejemplo de análisis que usa que es muy interesante es este el de los tornos del metro a la derecha tenéis el torno de un metro como el de Madrid el de Barcelona creo que el de la mayoría supongo el de Bilbao también el de las mayorías de ciudades aquí y el de la izquierda es el metro de Nueva York y si alguna vez habéis ido a Nueva York y habéis usado el metro de Nueva York sabéis que es una especie de jaula que ocupa tan alta como tú que gira sobre sí misma y que no te puedes saltar es decir colarse en el metro de Nueva York es casi imposible porque no puede saltarse ese aparato sin embargo colarse en cualquier metro que implique en otro sistema es muy fácil solo tienes que saltar la barra y hacerlo todo el tiempo una pregunta y si tenéis teorías me encantaría escucharlas y creo que es un buen ejercicio de debate si el objetivo de cualquier autoridad y de cualquier administración que gestiona como este caso un sistema de transporte o uno de ellos es dificultar que la gente se cuele en el metro porque eso tiene un impacto sobre todo en nosotros ¿por qué no existe solamente ¿por qué existe el segundo sistema? ¿por qué no son todos como el de Nueva York? es decir el problema técnico de evitar que la gente se cuele en el metro está resuelto hay una tecnología que lo impide no pues no es una cuestión de coste porque te sale muy caro que la gente se cuele en el metro lo que quiere decir es que la barrera entre la dificultad de la acción transgresora y la responsabilidad colectiva es una barrera de negociación social es decir las sociedades definen cuál es la responsabilidad del ciudadano a la hora de como aquí ser un ciudadano responsable que paga el metro y no se cuela y tampoco dejarlo al metro sin puertas y que cada uno vaya circulando como quiera aunque en otro sitio efectivamente en muchos sistemas es así básicamente y ahí es muy fácil en muchísimos sistemas de transporte circular por él sin que se te pida o sin que se te dificulte demasiado esto sí claro sí sí efectivamente no no claro pero podrían es decir pero existen las tecnologías que te impiden eso bueno el caso interesante es que el segundo escenario o sea el primer escenario quiero decir perdón no sale gratis tampoco es decir el dificultar que la gente se cuele en el metro no les vuelve automáticamente más cívico la gente no es de repente mucho más educada y mucho más respectuosa de los demás y la propiedad colectiva sencillamente desvía hacia otros ámbitos sus niveles de transgresión y digamos que esos niveles de encibismo se manifiestan en otros ámbitos por otro lado no podríamos vivir en una sociedad y en una ciudad en el que permanentemente se nos impidiera o se redujera nuestro margen de libertad para impedir que transgredemos las normas es decir el nivel de represión que esto implicaría también tiene una respuesta y esa respuesta acaba teniendo repercusión en otros ámbitos en otros niveles y por otro lado tampoco sale gratis ha habido casos en los que había un tiroteo en el metro Nueva York y la policía no ha podido entrar porque no podía saltarse automáticamente porque es más fácil es más difícil transgredir y eso le ha impedido actuar con la efectividad que se hubiera en este lado el segundo sistema con esto lo que quiero decir y poner énfasis es que hay un balance o un equilibrio entre responsabilidad y tecnologías que implementan determinados modos y usos de la ciudad y entre la negociación colectiva una ciudad en la que todas las tecnologías reduzcan al mínimo nuestra capacidad de intervención incluso nuestra capacidad de transgresión también es una ciudad con una cultura cívica tremendamente deformada es una no quiero decirlo una prisión pero en buena medida limita muchísimo nuestra capacidad de acción para mal en el sentido de que nos impiecen transgredir pero también para bien también en el sentido de ser sujetos que queremos generar una determinada cultura cívica y queremos hacerlo no porque estamos obligados a ellos porque tenemos una pistola en la cabeza sino porque creemos que es lo correcto o lo que debemos hacer y esto que estáis viendo esto es una tecnología que mostramos en la exposición una vez de Big Band Data y una de las cosas que queríamos hacer en la exposición es mostrar tecnologías que ya son parte del tejido urbano que ya están en la ciudad pero que nunca vemos a las que nunca prestamos atención porque también han sido diseñadas para que no las veamos son nuevas cajas grises son nuevas tecnologías que están ahí para no llamar nuestra atención esto que estáis viendo es una cámara y es una clase de cámara que se utiliza en muchos espacios en algunos espacios urbanos otros en espacios semi urbanos semipúblicos la nueva clase de nuevos espacios públicos privatizados como por ejemplo los centros comerciales los shopping malls es una cámara infrarroja tridimensional parecida a la Kinect a las cámaras de las consolas de videojuegos y que se sitúa por ejemplo en un escaparate y lo que hace es contar contar gente contar cuánta gente pasa por delante de ese punto todos los días es la clase de tecnología que se utiliza para modelar los flujos de tráfico flujos de tráfico de peatones flujos de tráfico porque hoy en día hay toda una industria que parametriza de qué manera las personas usamos el espacio y esta industria necesita información muy detallada así es como por ejemplo se diseña una terminal de aeropuerto donde tienes un frente de entrada y muchos puntos de interés de los que la gente se va a dividir y se va a dirigir o también y en los últimos años de manera muy clara para monetizar el espacio público para determinar cuál es el valor comercial por ejemplo de una tienda que está en una esquina de un local en una esquina la cámara mide cuánta gente pasa por delante cuánto tiempo se para si está mirando o no está mirando el escaparate y con una precisión del 70% dicen yo la pongo un poco en duda si la persona que está mirando es hombre o mujer y están intentando de hecho incorporar nuevos parámetros como por ejemplo grupo de edad segmentar grupo de edad cuánta gente de 15 a 30 cuánta gente de 30 a 50 etcétera y me acuerdo que un día dándole un tour a gente en la exposición y enseñándoles esto que siempre a todo el mundo le da mucho susto y se queda como blanco a pesar de que pasamos por muchas cámaras de estas muy a menudo y en teoría están lógicamente sometidas al régimen de protección de datos quiere decir que los datos tienen que anonimizarse que no se puede en teoría identificar a ninguna persona de manera individual pero bueno llegó clara la idea de que esto también es la Smart City es decir la Smart City no es solamente esas tecnologías conviviales y armónicas que sirven para hacer una ciudad mejor es también la manera que estamos creando nuevas tecnologías del control nuevas formas de mercantilización y de medición de la intimidad y del espacio compartido y nuevas maneras también de querer modificar nuestro comportamiento a partir de la información que se recoge a través de estos medios y de estas maneras y ya cuando uno se empieza a mirar así ya es muy difícil dejar de mirar a estas cosas esto es un elemento que producimos como parte de la exposición es un periódico que se puede descargar de internet que es una guía de autoprotección electrónica para defender tu privacidad tanto en la red como en la calle como para intentar ser anónimo en espacios que somos cada vez menos anónimos yo creo que lo más importante que ha pasado en los últimos 5 años sin ninguna duda en el ámbito de las tecnologías han sido las relaciones del caso Snowden que básicamente han venido a plantear que todas las tecnologías que utilizamos diariamente están pinchadas y están potencialmente ponen nuestra intimidad al servicio de fuerzas que pueden tener un grado de escrutinio de nuestro comportamiento tanto individual como colectivo como no ha existido nunca y aquí en esta imagen identificamos 20 tecnologías distintas algunas consolidadas otras nuevas que producen datos sobre nosotros y que permiten a través de esos datos en muchos casos identificarnos de manera personalmente algunas como digo son tecnologías super consolidadas como el teléfono móvil que las operadoras de teléfono móvil pueden más o menos utilizar por GPS Wi-Fi triangulando nuestra posición para identificar donde estamos también otros casos más paranoicos esta es la parte paranoica de la charla luego volveremos a la realidad un poco más palpable pero perdón hay que decir cosas vivimos en un mundo y esto no es ciencia ficción en que una agencia de inteligencia puede activar remotamente el micrófono de tu teléfono y convertirlo en un micrófono que te acompaña ya donde vas y que puede escuchar tus conversaciones o que puede activar la webcam de tu ordenador esto es real ha pasado las nuevas tecnologías como cámaras térmicas como hemos visto algunas de esas tecnologías por ejemplo como la cámara que habéis visto no funcionan con vídeo sino por temperatura entonces lo que hacen es identificar a la gente en la calle por cómo mide la temperatura de la gente al moverse sensores sonoros por ejemplo la policía en Estados Unidos utiliza sensores para sencillamente intentar detectar tiros es decir allí donde hay un tiroteo la señal alta del pico de audio puede ser captada a través de micrófonos direccionales y que se puedan utilizar para acelerar el tiempo de respuesta pero allí donde hay un micro también hay un aparato para escuchar a la gente que hay alrededor de él claro estas nuevas clases de tecnologías como mobiliario urbano inteligente es decir farolas o papeleras el año pasado hubo un enorme escándalo en Londres donde se utilizaron se desplegaron unas nuevas clases de papeleras que cazaban las direcciones IP de los móviles de la gente que pasaba por delante de ellas y que podían utilizarse para identificarlos a ellos potencialmente nuevos sistemas de parking inteligente sistemas de reconocimiento de matrículas que se utilizan en muchos países en Inglaterra por ejemplo hay un sistema nacional de reconocimiento de matrículas que recoge varios millones de matrículas al día que generan una base de datos que sirve para que si la policía esté buscando un coche pueda literalmente buscar en esa base de datos y encontrar donde fue la última vez que ese coche fue capturado en movimiento e incluso intentar reconstruir su trayecto a medida que va apareciendo en distintos puntos lo malo de esta parte de las charlas que me meto aquí y ya no conseguiré ya estamos en territorio gran hermano total pero incluso tecnologías muy muy banales y que no contemplamos muchas veces como una amenaza no sé si habéis probado estos sistemas estas redes de wifi gratis en espacios públicos como aeropuertos o centros comerciales que a cambio de darte wifi te pide tus datos de registro en una red social como facebook o como twitter y está muy bien porque a cambio de esta droga instantánea de conectividad tú le estás dando acceso a tu perfil de facebook que no quiere decir que pueda meterte publicidad en tu en tu timeline que también sino que básicamente tiene acceso a todos los datos de perfil que te identifica como una persona con una serie de preferencias con una serie de intereses con una historia anterior etcétera y además te localiza en el contexto por ejemplo de ese centro comercial o de ese aeropuerto que al fin y al cabo es un centro comercial con aviones y de repente tu relación con ese espacio potencialmente cambia porque ya eres un consumidor identificado y de alguna manera perfilado sin que hayas tenido que rellenar una encuesta ni un papel en el último año estamos hablando también otra clase de conflictos y de tensiones a raíz de una serie de nuevas posibilidades y modos de relación que la tecnología está habilitando por un lado tenemos la capacidad de empezar a pasar de servicios estáticos pasivos a servicios dinámicos activos e inteligentes es decir otras potencialidades del móvil es que permite que servicios que tradicionalmente se organizaban de manera intuitiva puedan a través de la posibilidad de generar llamadas específicas a una base de datos autoorganizarse de manera responsiva y en tiempo real es decir es la clase de transición que pasa cuando en vez de tener que coger un taxi tienes una aplicación de taxis en el que llamas y estás identificándote como un usuario que quiere un taxi y que está buscando el taxi más cercano de ti y el taxi viene a ti sin que tengas que en mitad de la calle hacer así y pelear con otra gente por el taxi porque del momento que le echa el botón ese es tu taxi y quien dice taxi dice vehículos personales y dice otra clase de cosas este señor que estáis viendo es Travis Kalani que es el fundador de Uber ¿cuántos de vosotros sabéis lo que es Uber? supongo que muchos habréis oído hablar de ello o quizá algunos no Uber básicamente es un sistema que pone en contacto a clientes es decir a potenciales usuarios de transporte con conductores para que de alguna manera cualquiera pueda ser un taxista y ese cualquiera es bastante extremo porque Uber no exige excesivas condiciones a las personas que deciden ser usuarios del servicio como conductores sino solamente tener un coche eso sí muy limpio muy chulo el interfaz que en este caso es el estado del coche se cuida al extremo y es un ejemplo muy interesante de como muchas de las dinámicas y las lógicas de las comunidades digitales se infiltran en la ciudad y empiezan también a cambiar la naturaleza de los servicios ciudadanos porque igual que en una comunidad online o que en una compra a través de Ebay o de Amazon en una carrera en Uber el cliente puede puntuar al conductor en función de cómo ha sido su experiencia pero cuidado el conductor también puede puntuar al cliente lo cual genera una serie de situación de chantaje psicológico mutuo bastante interesante porque si demasiadas malas puntuaciones a un conductor lo pueden echar del sistema y demasiadas malas puntuaciones al usuario le pueden echar del sistema también con lo cual de alguna forma cuando usa su Uber los dos personas que forman parte de la transacción llevan una pistola en la cabeza ¿cuál es el problema? el problema es este estos son los agentes del sistema anterior que se están viendo desplazados esto es una manifestación de taxistas contra Uber el verano pasado en Barcelona si a mí me hubieran dicho hace seis años que íbamos a ver manifestaciones contra apps me hubiera costado creérmelo pero este es el futuro este es el mundo de 2014 ¿y por qué se quejan los taxistas? evidentemente los taxistas se quejan pues porque un nuevo actor está devorando su terreno pero también porque los taxistas pagan impuestos tienen licencias es decir se sujetan a una serie de condiciones determinadas Uber habilita un espacio de intermediación entre demanda y oferta gente que quiere un servicio en la ciudad y gente que se lo puede suministrar lo hace de manera tremendamente efectiva lo hace de manera bastante innovadora en el sentido de que mejora muchos aspectos de la experiencia del taxi que hay que decir que estaba un poco anquilosado es decir si había un sitio en el que había una innovación disruptiva que podía tener un efecto este es un buen ejemplo pero de la misma manera en que por ejemplo las redes peer-to-peer desintermediaban a unos intermediarios como eran los sellos discográficos y potencialmente permitían poner en contacto a usuarios a artistas y a público las redes de lo que se llama economía colaborativa y lo pongo con muchas comillas porque colaborativa no estoy seguro que es un término muy bueno desintermedian a un intermediario que es el Estado y este se ve incapaz o muy dificultado para poner una serie de elementos que regulan esa relación y aquí depende de qué parte del espectro ideológico se sitúe cada uno y voy a intentar no ser muy sectario o no dar muchos discursos pero aún en principio que se paguen impuestos y que haya alguien que determine unas condiciones por las cuales un extraño te puede llevar en un coche de un punto a otro no me parece mal del todo también hay gente que dice yo aquí no tengo una opinión que es un mercado con una escasez artificial es decir que no hay ninguna razón por la que es un mercado donde un gran modo de regulación beneficia a muy pocos y deja muchos otros fuera pero bueno hay una cosa en cualquier caso donde sí creo que hay un muy interesante ejemplo de cómo sustituir un servicio regulado municipal que es central en el funcionamiento de una ciudad como es el caso de los taxis por un servicio a través de un nuevo agente desintermediado que solamente crea nuevas relaciones tiene problemas muy serios y aquí todo no es feliz ni todo no es bonito quizás la cosa más impopular de Uber segura más impopular es lo que llaman surge pricing que es una característica del sistema que básicamente viene a decir que cómo Uber regula la oferta y la demanda digamos que los fundadores de Uber son grandes creadores en el mercado así que utilizan el principio de la oferta y la demanda es decir si hay más gente que quiere un taxi que taxis disponibles pues suben el precio hasta que haya un punto en el que se encuentren unos con otros y la gente que no necesita ya una carrera o que no le compensa no va a pagar un taxi dicen que también lo hacen como manera de animar a los taxistas en ese momento a salir a la calle porque si de repente es mucho más rentable para ellos una carrera como veis aquí hasta siete veces más rentable que normalmente pues en teoría crearán el incentivo de que salga mucha gente a la calle ¿qué es lo que pasa? pues que normalmente digamos que si hay mucha gente en la calle un sábado por la noche está lloviendo que hay una escasez de taxis porque de repente todo el mundo quiere uno es un problema pero ¿qué clase de solución a ese problema es que puedan coger los que pueden pagar 300 euros por una carrera en vez de 15? Evidentemente es una solución que en términos económicos es efectiva en términos sociales es altamente insatisfactoria y que genera una nueva línea y un nuevo frente de desigualdad los de Uber están totalmente locos a mí me deja de fascinar hasta qué punto son capaces de llevar estos principios y no aplicar ninguna clase de empatía o sea a mí me acaban hasta cayendo bien de los reaccionarios que pueden ser a veces entonces esto fue ayer y no lo puedes creer ayer en Sydney durante la crisis que sucedió cuando un terrorista retuvo a 17 personas en un café durante 15 horas y acabó con la muerte del terrorista y de dos más de ellas y una crisis Uber en Sydney subió los precios durante ese momento porque claro había grandes incentivos para querer salir corriendo de allí pitando y en un tuit que yo creo que es histórico con falta de empatía lo justificaba de la siguiente manera estamos muy preocupados con los eventos en el CBD en las zonas de las tarifas se han incrementado para animar a que haya más conductores que salgan y puedan recoger a pasajeros en el área es decir es perfecto porque los taxistas tendrán un incentivo para ir a una zona donde hay un tío que encerrado con pistolas que se puede cargar a todo el mundo y así se arriesgan su vida y bueno si tú quieres salir de allí corriendo y tienes que coger un taxi a lo mejor vas a tener que pagar bastante más pero hey que estás salvando tu vida en fin no es un tema menor y algunas cosas más esta es una noticia reciente de este año que muestra también como el ejemplo que hablábamos de antes de los tornos de metro de la diferencia entre responsabilidad personal y implementación de formas de no hacer posible transgresiones del sistema tiene efectos muy serios y con muchas implicaciones en Estados Unidos las compañías de crédito los bancos que le dan una hipoteca a gente que tiene un rating de crédito muy bajo es decir que tiene deudas o que no tiene capacidad de responder a esas deudas están empleando sistemas para instalar dispositivos a distancia en los coches que permiten que en caso de que un recibo o una letra del crédito del coche sea devuelto a desconectar a distancia la caja de arranque el sistema arranque con lo cual de la misma manera que la compañía de teléfono te puede cortar el teléfono o te puede cortar la luz el banco te puede cortar el coche y en cualquier momento lo cual si a lo mejor llevas tres niños en el asiento de atrás y estás a 100 kilómetros de casa porque te has ido de excursión a lo mejor es un poco un problema no es un tema menor así que el sistema en teoría genera incentivos positivos porque es el discurso oficial porque hay gente a la que si no a lo mejor no tendrían acceso a un crédito y oye la responsabilidad individual es la responsabilidad individual y si no pagas pues que vas a hacer tú serás responsable y este discurso lo conocemos un poco pero el caso es que y hay fallos efectivamente y estos fallos pueden ser potencialmente peligrosos de hecho a partir de ese ejemplo empezaron a decir que no que no se haría de manera instantánea y no se haría sin aviso pero es muy interesante a veces digamos la falta de quería acabar hablando un poco y ya digo y ahora ya si acabo aquí será todo horrible y será todo como muy escorazonador con el hecho básicamente de que o pensado o dicho de alguna manera el problema no es la tecnología el problema no es esta tecnología el problema es una determinada articulación política ideológica de esta tecnología y que otra Smart City es posible este no es el único escenario desde el que tenemos que operar antes Daniel mencionaba el título que yo usé en la presentación de Smart Citizens porque se ha generalizado un poco en un momento determinado se venía a decir que no la ciudad es tonta y que son inteligentes a los ciudadanos así que no necesitamos Smart City sino Smart Citizens el problema es que para mí es que algunas de los de los esa etiqueta o sea esto va tan rápido que en buena medida ha sido ya devorada e interiorizada por muchas de estos propios agentes y IBM ya habla tranquilamente de Smart Citizens sin problema a mí por ser un poco provocador me gusta llamar o pensar en la idea de tecnologías anti-smart y anti-smart no quiere decir tontas sino quiere decir que de alguna manera se opongan a algunas de las asunciones y algunas de las presunciones y los presupuestos ideológicos y culturales que lo parte esta noción de Smart y plantearse qué podrían ser los rasgos definitorios de una tecnología anti-smart entonces para mí por un lado las tecnologías anti-smart tendrían que ser tecnologías con fricción no sin fricción es decir tecnologías que reconocen dónde operan cuándo operan de qué elementos están hechos y que nos exigen el mínimo grado de negociación de ser capaces de reconocer sus límites y por tanto aprender sus potencialidades antes que presuponer que cualquier usuario es tonto y como es tan tonto y hace tan poco esfuerzo para entender cómo funciona algo reducir la curva de aprendizaje lo más posible que es en buena medida el punto de partida en el que se parte hoy frente a la deficiencia creo que hay otras ideas que reivindicar o sea un modelo de eficiencia es un modelo también extremadamente predecible en el que nunca pasa nada que no sea exactamente lo que deseas y lo que quieres y yo tengo un problema enorme con esto que es que los hallazgos felices es decir el encontrar no lo que buscas de la manera más rápida por el camino más corto sino lo que no buscabas no sabías que existía y que en ningún momento pensaste saliendo por la puerta y que ibas a topar con ello para mí es la misma definición de lo urbano eso es exactamente lo que es una ciudad un espacio no predecible no necesariamente predictible y que no es tanto eficaz como una caja de posibilidades y alternativas y eso es no es algo que esté exento de un determinado diseño tecnológico sino que creo que es algo que se puede incorporar a él no sé por ejemplo cuando os usáis una aplicación como 4Square 4Square es quizás el sistema más usado o más conocido para añadir comentarios a espacios de tu ciudad a bares a restaurantes y estando desde cualquier punto a mirar cuál es el italiano más cercano de ti o qué dice la gente del bar que tienes al otro lado de la calle y yo soy bastante fan de 4Square y la manera en la que me gusta usarlo no es tanto para responder rápido a la pregunta de dónde hay un italiano que esté bien o cuál es el mejor reponer de esta ciudad sino para ver de alguna manera las experiencias de la gente que habita los mismos espacios por los que transito yo o sea qué pasa cuando entras en un sitio en el que no has entrado nunca pero mucha gente ha estado allí antes y de hecho hay una manera muy fácil y muy accesible de ver cuál ha sido la experiencia de la gente en ese espacio que estás pisando en este momento una especie de catalizador de historias personales y de una memoria colectiva de estos espacios y es algo que no podríamos hacer sin las tecnologías móviles y creo que es algo fascinante y claramente necesitamos recalcar la idea de que frente a abandonar las responsabilidades tenemos que asumir las responsabilidades que frente a utilizar tecnologías que nos desplazan como hacer ser agentes pasivos tenemos que precisamente responsabilizarnos de las consecuencias de estas tecnologías y en la manera de instaurarlas asumir también que de ellas habrá consecuencias y que nosotros somos actores en la implementación de esas consecuencias Nesta que es la agencia de innovación social del Reino Unido y que es probablemente uno de los departamentos gubernamentales en Europa con más tradición en mirar el impacto de las tecnologías tiene este proyecto que se llama DSI Digital Social Innovation que básicamente lo que está haciendo es catalogar o implementar iniciativas en Europa que miran a formas de formalizar nuevas formas de relación que tienen un rendimiento social a través de la tecnología y yo siempre he pensado una cosa o es algo que me parece que en los últimos años ha sido un proceso muy interesante que es que en este país en el que tenemos tantos problemas y que somos tan conscientes de nuestras limitaciones tenemos tantos complejos en el albor de la crisis y en la osna expansiva de la crisis se han realizado experimentos muy interesantes de innovación social que muchos de estos experimentos abren caminos de posibilidad y también están dibujando escenarios de otras formas y de otras maneras de entender tecnologías y en un artículo de hecho que publicó el Guardian el periódico inglés sobre este proyecto Digital Social Innovation destacaba 10 innovaciones sociales en el terreno digital que merecía la pena seguir de las 10 3 se han creado en el Estado español y más allá de un acerto premio o un aplauso chauvinista de alguna manera me servía como pues mira a lo mejor no estamos tan tan descaminados o alguna cosa eran cosas como Goteo que es una plataforma de crowdfunding como muchas otras pero que solamente financia proyectos que tienen un rendimiento para el común para el bien social común y que además acepta otras formas de contribución que no la estrictamente monetaria es decir Goteo es una plataforma de crowdfunding que aparte de agregar dinero agrega talento agrega capacidad y capacidad de trabajo y siempre en iniciativas que dejan un rendimiento que generan una rentabilidad social que puede medirse ¿no? un campo muy excitante y en explosión y que en la exposición está muy representado nuevas tecnologías de prototipado que sirven para que los ciudadanos generen de manera rápida formas de poder tomar el control de tecnologías concretas ¿no? de sustituir el control vertical y de arriba abajo de tecnologías que no entendemos y que están administradas por agentes que no somos nosotros por al menos una cierta capacidad bottom up de si no sustituirlas y complementarlas con tecnologías fáciles de usar que nosotros mismos podemos usar este es por ejemplo Smart Citizen un proyecto del Instituto de Arquitectura Avanzada de Cataluña que es básicamente un kit de sensing ciudadano es un conjunto de sensores muy fáciles de usar que te permiten conectar a una página web y montar por ejemplo tu propia estación de medición de la polución en tu balcón y junto a los datos oficiales del ayuntamiento tener tus propios datos que tú puedes medir no quiero pintar todo esto como un camino de rosas porque no lo es estas tecnologías todavía son bastante imperfectas la calidad de los sensores es todavía baja hay una razón por la que los sensores son pocos y están muy protegidos porque son tecnologías muy caras así que todavía queda un camino muy largo con lo cual todo no es idóneo pero si tenemos algunas historias de éxito muy importantes como WifiNet por ejemplo WifiNet es la red de la infraestructura de Wifi ciudadano es decir de repetidores de acceso a internet a través de Wifi más grande del mundo inició en Cataluña y ahora se ha extendido por todo el Estado español no sé el número exacto de puntos que tiene pero está en las muchas decenas de miles y es un caso de una infraestructura no operada con intereses comerciales no operada por una compañía de telecomunicaciones sino por cooperativas y por conjuntos de ciudadanos que colaboran y que trabajan juntos en crear esta infraestructura y en sitios con una tradición cooperativa tan potente tan grande como el País Vasco esta clase de estrategias de infraestructuras que operan a todo nivel tienen un recorrido muy grande y mucha posibilidad de implementarse en muchos contextos y también estamos teniendo grandes éxitos en modelos de cesión a los ciudadanos del control de espacios públicos y de que decidan de qué manera quieren gestionar ellos las infraestructuras que usan a diario y esto no es en sustitución de sino además de es genial y súper importante que existan espacios como este en el que estamos ahora mismo pero también hay posibilidades de de alguna manera abrir el acceso también a que los ciudadanos configuren de qué manera quieren habitar un espacio de la ciudad gestionarlo y dotarlo de sentido y significado y las tecnologías que como digo sirven para encontrar taxis también sirven para agregar gente con intereses y optimizar el uso de los recursos esto es el campo de la cebada en Madrid un proyecto que ha tenido ya una cantidad enorme de premios internacionales que ha tenido un impacto en la comunidad de arquitectura y urbanismo en todo el mundo está en el barrio de la Latina y básicamente era un solar vacío en el que se iba a construir una piscina que nunca se pudo llegar a construir por la crisis los ciudadanos en buena medida articulados por varios colectivos del barrio y por un colectivo de arquitectos Zuloar le pidieron al ayuntamiento el derecho de uso y de gestión de este espacio y han creado un espacio que viene a ser una especie de infraestructura móvil reconfigurable que lo mismo vale para jugar al baloncesto para representar uvas de teatro para que grupos de música se ensayen y su infraestructura en buena medida de hecho es infraestructura construida por los mismos usuarios con la colaboración de distintos colectivos con conjuntos de muebles do it yourself con planos open source que cualquiera puede replicar y copiarse en el campo de la cebada y cosas graciosísimas que yo siempre pienso esto porque no lo hemos implementado en los parques ciudadanos cuando el sol se mueve a lo largo del año y por lo tanto son distintas zonas del parque las que da el sol a distintas horas del día los bancos se mueven de sitio y se cambian porque no puedes tomar el sol en enero y en abril en el mismo punto del parque y en un parque normal no lo puedes hacer porque hay demasiada regulación que te impide hacerlo proyectos como My Society que es un proyecto inglés con un recogido de impacto muy grande que quiere mediar o buscar nuevas maneras de relación entre los usuarios y la administración convirtiendo a los usuarios en sensores que sean también corresponsables de la gestión del mobiliario urbano por ejemplo en My Society puedes en Fins My Street que es este proyecto de esta organización My Society puedes marcar una farola concreta de tu calle que no funciona para comunicar al ayuntamiento que esta farola no funciona o puedes marcar donde hay socavones en el suelo que necesitan para alimentarse incluso ha habido proyectos que de alguna manera piden a ciudadanos que den un paso adelante también para suplir las carencias de la administración y adopten un elemento del mobiliario urbano de tal manera que sean responsables de una boca de riego o de un banco o de un buzón y sean los responsables de comunicar a la administración si pasa algo a ese elemento del mobiliario urbano y hay gente también muy crítica con este modelo porque viene a decir que les da un sentido falso de agencia política es decir que creen que puedan hacer algo por la ciudad y si al final tu capacidad de intervención en la ciudad es decir al ayuntamiento oye que esta farola no funciona quizás no es necesariamente la ciudad abierta y participativa que nos están vendiendo pero en cualquier caso la idea de que los ciudadanos puedan hacer más que sentarse y quejarse y ladrar al teléfono atención ciudadana para decirle que en mi calle hace no sé cuántos meses que no funciona la farola es claramente una idea interesante y que merece la pena explorar múltiples formas de relacionar a gente que tiene cosas con gente que las quiere y sin que haya un incentivo comercial este es un proyecto de Basuraman colectivo en Madrid que hace una cosa súper obvia y clara si todos los semanas hay un día a la semana en los barrios que se sacan los muebles a la calle y hay un deporte muy practicado sobre todo por la gente joven precaria que es rescatar y subir muebles de la calle tiene que haber una manera más eficiente de juntar a la gente que tira muebles con la gente que quiere muebles normalmente las administraciones son súper reticentes a cualquier experimento de este tipo porque dicen que es ya lo que nos faltaba no tenemos suficientes con recoger la basura y recoger los muebles como para además también tener que complicarnos más la vida haciendo que llegar la silla o el espejo a la persona de la ciudad que quiere la silla y ponerlo en contacto con el que ya no la quiere pero bueno hay cosas ahí y también para mí una idea que es muy muy importante muy interesante que las administraciones públicas pueden innovar en servicios ciudadanos es decir no nos tenemos que mejorar y que no nos tenemos que conformar en mejorar las cosas que siempre se han hecho en la ciudad y los servicios que se han dado sino que podemos imaginar nuevos servicios y estos pueden cambiar nuestra manera de entender y de usar la ciudad para mí las necesidades públicas eran un ejemplo muy claro era algo que siempre hemos tenido en las ciudades pero que de repente empezamos a usar de otra manera este es un servicio que es un ejemplo de una nueva clase de articulación del transporte público que se está empezando a ensayar en muchas ciudades si esto sale bien yo creo que va a cambiar por completo nuestra opción del espacio público este servicio se usa en Finlandia se llama Kutsu Plus y es un servicio municipal de furgonetas que a diferencia de los autobuses que realiza recorridos predeterminados a gestionados por el horario es decir que a tal hora está parada y luego en la otra operan por demanda es decir cuando hay un número determinado de ciudadanos que piden ir de un punto a otro de manera dinámica sobre la marcha en tiempo real la furgoneta va enhebrando su recorrido de tal forma que va recogiendo y soltando gente por la ciudad a medida que estos van demandando ir de un sitio a otro sitio es un sistema inteligente que desmonta la idea de que una línea de autobús tiene que ser algo cerrado y predeterminado sino que la recrea en tiempo real en cada momento en función de la gente que se va subiendo es más caro que el autobús pero es más barato que un taxi es algo así como una especie de servicio inteligente de taxi compartido esta es una imagen del verano del 2011 julio de 2011 en Madrid un verano absolutamente marcado por la onda expansiva que empezó a mediados de mayo de 2011 a partir del 15M y es una imagen que siempre me impactó mucho estos son un conjunto de ciudadanos cortando la gran vía de Madrid a las 3 de la mañana celebrando una asamblea y era como un grito como una demanda de que podemos decidir y que podemos querer decidir muchas más cosas sobre la ciudad en un momento como este y que no nos conformamos ya con ser sencillamente agentes que no tenemos cada 4 años y nos quejemos cuando nos toca quejarnos sino que podemos tener un grado y una capacidad de intervención mucho mayor en ella esto es Londres un año después en los riots en los disturbios que crearon una gran oleada durante 5 o 6 días de episodios violentos y es el barrio de Peckham fue uno de los barrios más conflictivos durante esa semana y esto parece casi un ejercicio espontáneo de lo que llamamos design thinking de una metodología de innovación con muchos posis de colores que es como se diseñan hoy en día los procesos pero son vecinos del barrio queriendo marcar y resaltar las cosas del barrio que le gustan y las cosas que quieren recuperar después de que la imagen del barrio ya se haya visto totalmente afectada por los acontecimientos de esos días es otro grito de deseo de agencia de capacidad de transformación y claramente no hay vuelta atrás en estas clases de procesos no solo a través de esa visión de la Smart City que construirá 20 millones de ciudades desde la nada en China sino desde la noción de que cualquier ciudad del siglo XXI tiene que habilitar estos mecanismos de reconfiguración de mediación y de agencia de los ciudadanos a través de posibilidades de interacción que en buena medida las tecnologías también han hecho posibles es lo que van a configurar cómo vamos a vivir en las ciudades en los próximos años y esto es lo que quería contaros hoy muchas gracias gracias aplausos Gracias.